Es tiempo de noticias, continuamos generando información. Ya han pasado algunos años desde que en forma provisional se ubicó en el sector de la ex escuela Caracas a varios comerciantes. El sitio ahora se denomina Bahía Comercial, pues, y dice que es la única bahía donde usted encuentra de todo a menor precio. Esto es lo que hay en la ciudad moderna que todos queremos, así dice el eslogan, ¿No? En realidad, no, sí, el eslogan muy conocido y ha pegado mucho, ¿No? Ha pegado muchísimo. Bueno, esto es lo que ahora existe, como usted lo mencionaba, licenciado, es la ex escuela Caracas. Parte externa, ¿No? ¿Alguna actividad comercial? Locales abiertos, locales cerrados, algunos les va bien, otros les va mal, pero el objetivo central en esta mañana es evaluar qué ha pasado en todo este tiempo, hasta cierto punto, funciona o no funciona el negocio, el comercio en este sector, y cuál es la perspectiva futuro de estos comerciantes, entendiendo que allí, al menos en la administración de Víctor Manuel Quirola, se propuso un proyecto interesante de un parqueadero, y adicionalmente, pues, locales comerciales, al menos, en la primera planta. Esto porque hay que entender que no ha dejado buena experiencia al hacer centros comerciales de dos o tres pisos. Miren, por ejemplo, lo que pasó en el mercado municipal. Una plata, yo diría, hasta mal invertida allí, porque indudablemente, no ha obtenido los créditos que se esperaría. Realmente ese crédito bordeó varios millones de dólares y y prácticamente, pues, complicado, ¿No? Hasta ahora no ha podido ser usado en la totalidad. Y pese a la sugerencia de que el mapa vaya allá, como aquí es tierra de nadie, le dan una orden al de la empresa pública de transporte, no cumple. Le dan una disposición a los del mapa, tampoco cumplen. No hay autoridad que haga cumplir. Entonces, las cosas siguen como están. ¿Es así o no es así, segundo Zambrano? En la práctica, lamentable, pero cierto. Porque yo le digo una cosa, se ha dicho que las instalaciones no son lo más adecuadas para las oficinas del mapa, pero parecería ser que es muy adecuado seguir pagando una renta con el dinero del pueblo que bien podría ser utilizado para atender en obras, reemplazar los las tuberías, arreglar tanto hueco que hay en la ciudad de mire, hay nomás en la calle Río Cajones, vaya vea cómo están las las tapas de las rejillas que ya se las llevan ya mismo los amigos de los ajenas, los chatarreros, la gente del lugar ha tenido que meterle suelda para que no se los lleven, pero vaya vea a los adoquines es una vergüenza y a eso no se le puede denominar ciudad moderna y mucho menos una respuesta en ese sentido. Ya le dije, es tierra de nadie, el ayuntamiento da una disposición a la empresa pública de transportes, no cumplen. Le dan una disposición a la mapa, tampoco cumplen. Entonces, ¿qué significa? Que no hay autoridad que haga cumplir, porque decía yo, si las instalaciones se dice que no son adecuadas, lo que tiene que hacer ahí, para eso viene la técnica, pues no, como dicen, remodelación, mejoramiento de los espacios, etcétera, etcétera, pero algo tendrá que hacerse, porque no puede ser posible que ese terreno esté así de abandonado, y mientras eso pasa, por acá, mire esto. Esto es ciudad moderna, don Segundo Zambrano. En la práctica, lo que se aspiraba, no, hay que ser muy claro, no, lo que se aspiraba es que en realidad la actividad comercial fluya en este sector, particularmente, no, la reubicación, tomemos en cuenta, muchos de aquellos cumplían actividad en las calles adyacentes a la peatonal tres de julio, ¿No? De ahí fueron reubicados, y acá en este sector, para que puedan ejercer la actividad comercial. Pero muchos locales están cerrados, pues, Segundo Zambrano. Bueno, habrían estado en una jornada de capacitación que están cumpliendo. No me venga con capacitaciones, vea, yo soy cliente típico de las papas con cuero, así le encanta. La parte. Y me he dado la vuelta y casi siempre está la mayoría cerrados. Hay muchos locales cerrados. Bueno, ¿Qué dice la gente en el sector? Vamos a escuchar. Vamos. Jody Torres, dirigente de aquí de la ex centro comercial, ex escuela Caracas. Bueno, ¿Cuántos socios se mantienen en la actividad? Nosotros en este momento estamos con ochenta por ciento, ya esto se está un poco ya reactivando, lo que es el lo que es en el comercio aquí en la ex escuela Caracas. De lo que vemos se mantiene, ¿No? La variedad, diferentes servicios, ¿Sí? En este sector particularmente, ¿No? Sí, con con el nuevo proyecto que estamos trabajando con con mercados y comercio, se ha tratado de reactivar los los puestos que estaban cerrados, ahora ya están reactivándose poco a poco, pero todavía nos falta mucho 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 más. Mucho más. Por ejemplo, ¿Qué hace falta? Promoción, de pronto invitar a la ciudadanía, en fin, ¿Qué es lo que hace falta? Este día de hoy tuvimos el gusto de recibir lo que es todo lo que es de comunicación de parte del municipio, que nos van a ayudar con con parte de la publicidad, que eso venían nos pidiendo hace mucho tiempo. Es parte de los pedidos, ¿No? Sí, es parte de los pedidos, y en verdaderamente hoy nos hicieron, nos hicieron las entrevistas aquí en nuestros locales, a todos, y en verdaderamente espero que ese ese publicidad llegue, llegue hasta los últimos rincones de de nuestra de nuestra provincia y de todas las provincias aledañas. Importante, ¿No? De acuerdo a lo que usted menciona, ¿Sería tipo capacitación más o menos lo que están cumpliendo? Porque ahí está, mire, con carnet de lo que vemos propiamente, ¿No? Es jornadas que están cumpliendo, ¿Cómo está esa actividad? Coméntanos un poco. La actividad es un seminario que tenemos por veintiún días la laborables, ¿No? Entonces, yo creo que al final nos dan de extender un un certificado, ¿Sí? Y prácticamente tenemos siete módulos que estamos que estamos poco a poco aprendiendo de transcurso al tiempo, y que yo creo que esto es muy beneficioso para para todos los para todos los que hacemos el comercio y para todo lo que vivimos de esto. Particularmente aquí en este sector donde están ubicados ustedes, ya recordemos un poco, ¿No? ¿Qué tiempo de lo que se dio ya en este sector la reubicación? Ya prácticamente vamos para cuatro años, y créanme lo que en cuatro años, ojalá Dios quiera con esto que nos nos brindan esa publicidad, entonces ya podremos podremos nosotros un poquito de 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 tener esa esa clientela, ya que nosotros aquí tenemos de todo, tenemos a buenos precios, ahora se ha incrementado más más actividades económicas, entonces, visítenos, si quisiera hacer un llamado a todo a toda la ciudadanía que nos. Bien, en todo caso, don Segundo Zambrano, ya son varios años de esto ahí, ¿No? Cerca de cuatro años ahí, claramente lo mencionan, el tiempo va rápido, mire, saca las cuentas ahí ellos y cómo va la actividad comercial. Bueno, ¿Y cuál será el proyecto mismo, pues, ahí? Bueno, hasta el momento de lo que mencionan, pues, simplemente el hecho de continuar allí porque están a la espera, como lo mencionaba en algunas entrevistas allí, de que se concrete aquello, ¿No? De un gran centro comercial en el lugar que estiman con. Pero ya ni en los terrenos no habían, pues, ya no dijeron que ahora van a ser universidad, ¿Recuerda? Pero se ha caído el letrero, así es que tampoco sobre el sobre el tema se ha mencionado algo. ¿Qué será? ¿Falsa alarma? ¿Qué será, no? ¿Qué será? Señor Castro, hágame, por favor, puede atender esta llamada. Tenga la gentileza. Estamos a la espera, ¿No? De repente vaya a ser alguno de los candidatos presidenciales que me está llamando, tenga la gentileza, por favor, don Pedro Castro. Allí se encarga entonces el señor Castro, ¿No? Claro. Perfecto. Bien, entonces le mencionaba eso, licenciado, usted y a nuestros amigos oyentes y televidentes, mientras tanto, de alguna manera, la actividad comercial continúa ahí, lo que formó. ¿Sabe qué es lo que pasa? No hay cusque para poder hacer las obras, pues, ese es el problema. El año anterior hubo muchos créditos, pero este año ya es un año de transición gubernamental, entonces se vuelve complicado, están frenados los créditos, y pese a que la intención sea seguir endeudándose, no hay plata, y los comerciantes tampoco quieren meter el billete directamente. Así que vea, con el dolor del alma, chao, centro comercial. Difícilmente, vea, ya le vaticino anticipadamente, yo seguirá como está. Mientras no haya el recurso económico, difícilmente. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Carrera, presidenta de la Asociación de Relojeros. Perfecto, les visitamos aquí, ¿Cómo va la actividad comercial, particularmente aquí en la exterior? Bueno, aún seguimos un poquito sufriendo de eso, o sea, todavía no hay una actividad comercial que digamos al cien por ciento. Tenemos sí nuevos compañeros que se han acercado aquí, que les han prestado los puestos, sin cobrar absolutamente nada, más que la lo que tenemos aquí, que es guardia, lo que es agua, lo que es luz, o sea, los servicios que nosotros consumimos. Simple y sencillamente eso, para activar y reactivarnos económicamente. El tiempo pasa, ¿No? ¿Cuántos años aquí ya? Sí, ya tenemos más de tres años aquí luchando desde el principio, pocos son los que, pocos somos los que estamos desde un principio, como los medios de comunicación mismo, ya nos conocen a los mismos de siempre, pero así mismo, pues, abrimos paso a nuevos comerciantes que estén aquí, que nos ayuden a seguir luchando y tratando de activarnos aquí en este sector. La labor, el trabajo, ustedes lo cumplen, pero la parte que de pronto hace falta sería en el ciudadano que los visite, ¿No? Y para ello estamos como medios de comunicación, invítelos, de lo que vemos ahora hay variedad, ¿No? Van complementándose. Claro que sí, cada vez, pues, tenemos mucho más, ahorita tenemos, tenemos aquí arreglos de costuras, tenemos también peluquerías, tenemos arreglos de celulares, relojes, tenemos todo lo que es en ropa para niño, les invitamos a toda la ciudadanía que nos visite, tenemos los mejores precios. Nosotros como un acto de generosidad y como un apoyo indudablemente a los comerciantes, hacemos esto, darles la oportunidad de que se expresen, promocionen, porque parecería ser que la otra publicidad que viene desde el ayuntamiento no funciona, o sea, perdóneme, vea, yo mis clientes, aquí tengo clientes ya de hace veinte años en la mega, ¿Cómo le va? Súper bien, licenciado, ¿Y cómo le fue a raíz de que puso la policía de la mega? Recontra que bien, licenciado. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Están fallando los TikTok? Por ahí. ¿O será que no? ¿O será que los que ven TikTok no acostumbran a comprar ropa de pueblo? Ese tipo de locales. Así se da cuenta. Sí, mire cómo es, ¿No? O está mal planteado. Para analizar, ¿No? Bueno, ¿Quiere vender? Venga la mega, la radio que se pega. Hola, ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Silvia Pozligua. Yo pues me dedico aquí a arreglos de ropa, también hago sábanas, y también vendo y confecciono ropa. A la medida. A la medida. Y quiero mandar un saludo, pues, a la mega estación. Muy amable, gracias. Que se pega y no se despega. También un saludito al señor. Marco Silva. Marco Silva. Bueno, entonces, aquí hacemos todo tipo de arreglos. Ya. Camisa, bastas, cierres, y pues le hacemos la invitación a a las señores que nos visiten. Aquí va a encontrar de todo precios. Bueno, tenemos aparte bisutería, perfume, o sea, es un bazar completo. Los horarios de atención aquí, ¿Cómo está usted? Los horarios de atención aquí estamos atendiendo de los desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde cinco. Pero ahorita nos tienen en una capacitación. Claro. Para dar un mejor servicio al cliente porque el cliente es primero. Entonces, ahorita nos está dando el alcalde un. Seminario. Un seminario obligatorio. O sea, que nosotros estamos aquí, salimos a las dos de la tarde. Perfecto, ahí estamos entonces. Invitar a la ciudad y como usted mencionaba, ¿No? Mire, ahí está esa belleza, prendas de vestir, a la medida, como usted lo mencionaba, y es muy bonito. Mandemos un saludito muy cordial, permítanme saludarle cordialmente en esta mañana, doña Silvia Podligua, con gusto, su amigo, y no sabía el nombre, vea, Marco Javier Silva, ahí está. Y con mil agrados, pues, un saludo cordial esta mañana a la gente, a los comerciantes del lugar. Ojalá les vaya bien, porque en definitiva le digo, es gente que tiene el afán, pues, de llevar la el pancito para su casa, yo creo que se merecen su espacio de trabajo digno, y en eso estamos. Vamos con la última notita. Doña Julia Sigüenza. Doña Julia Sigüenza, ¿Cómo va la actividad aquí, el trabajo en este sector? Aquí el trabajo no hacemos nada. ¿Trabajo? Yo salgo todos los días, pero de repente vende un dólar, dos dólares, hay veces nada. Hay que invitar a la ciudadanía que venga, ¿No? Nosotros les rogaríamos que por favor nos haga una propaganda, nos haga un, ponga algunas oficinas, algo para que vengan por lo menos. Ah, ya, para que de paso. Para que de paso vayan viendo que nosotros tenemos, nosotros tenemos aquí de todo, pero. Hay variedad de lo que vemos. No funciona. No funciona. Bueno, no. No funciona el negocio, pues. Bueno. Para eso estamos como medios de comunicación. Allá en la calle Ambato, el 3 de julio, ya ya nos pusieron aquí, pero. Está bonito todo esto. Pero no vendemos nada, pues. Está bonito todo esto, pero no vendemos nada. Y desde entonces, a la fecha, ahí está. Toma tu Maduro. Esta es la ciudad moderna que todos queremos. ¿Qué mismo va? ¿Universidad o centro comercial? Decídase de una besa. ¿Hay o no hay? Como decía mi abuelito, si vas a dar, avísa nomás, y si no, deja tantear. Vea. Y esto es lo que tenemos en el centro. Sigue la peatonal 3 de julio, igualito. Así nomás, mis queridos amigos, cerramos este bloque, le agradezco a los Segundo Zambrano, una linda mañana a usted. Informar a Santo Domingo y al país es un compromiso que nos tomamos muy en serio. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano siguen contigo en Mega Noticias, edición estelar.